Música Desde este martes 7 hasta el domingo 12 de agosto de 2012, el INSES realiza censo de maestros y maestras hacia la activación de un batallón de facilitadores comprometidos con la educación socialista. Bueno, hoy estamos, hoy y toda esta semana vamos a tener una gran fiesta porque estamos en el censo nacional de maestros y maestras INSES con la finalidad de conocer, de saber dónde están nuestros maestros, nuestros facilitadores, nuestros formadores en el estado de Mérida, en qué áreas están, en qué situación están a nivel laboral, para hacer un diagnóstico de los maestros y las maestras del INSES, para tomar decisiones laborales, para saber con quiénes contamos, para el refuerzo de la gran misión Saber y Trabajo y para el refuerzo de la programación ordinaria INSES y para la planificación de la misma. Es importante destacar que estas actividades no solamente se están realizando aquí en la sede del INSES Mérida, sino que está en el INSES Bicentenario, que es el que está en Los Curos, el Centro de Formación Bicentenario en Los Curos, el Centro de Formación Socialista en La Azulita y en el Vigía también, el Centro de Formación también tiene estas actividades, todo enmarcado de lo que es el gran censo de maestros y maestras INSES. En cuanto a los servicios, tenemos un operativo de atención médica integral, laboratorio, medicina general. Aparte de eso, un operativo de hipertensión, chequeo de hipertensión arterial. Tenemos Alzheimer con el servicio de sedulación. Aparte de eso, contamos con la red de cultores, que nos trae una actividad especial para el día sábado. Vamos a tener a los músicos típicos del sur. El día jueves vamos a tener una actividad bellísima, que es el día para los niños, actividades infantiles. Y el día viernes vamos a tener un concierto en la tarde, aparte de los operativos, vamos a tener un concierto con el apoyo de la gente de Son de Trova. Y el día domingo, que es el gran cierre ya del censo, vamos a compartir todo el día y vamos a hacer un sancocho de piedra, que es un gran sancocho donde van a participar todos los que hemos trabajado durante toda la semana, más todos los amigos que se sumen. Quienes critican el sistema educativo bolivariano no comprenden que la revolución impulsa una educación transformadora, orientada hacia el trabajo liberador. Bueno, el INSE en este momento le ha tocado el rol de ser como una de las instituciones impulsoras de la revisión de los contenidos temáticos que estamos usando para formar a nuestra gente. En el caso del INSE, el INSE es una institución que forma los oficios, forma en el área de los oficios técnicos. Un área que por el sistema capitalista es un área que no tiene importancia, porque es importante desde la división social del trabajo capitalista, que la importancia está en el profesional, en el saber académico. Nosotros no desvaloramos el saber académico, el saber de nuestras universidades, pero también le damos la importancia al saber empírico y al saber del oficio, el oficio técnico. Yo soy de los que piensa como formador, como educador, que tenemos que cambiar la educación y para sacarla de la escuela convencional, que solo persigue crear individuos adaptados al sistema, a crear personas que piensen por sí mismas y que sean capaces de trabajar no para producir mercancía, sino para resolver necesidades, para llenar necesidades, para crear comunidad.